Y la Policía Nacional afianza escenarios de comunicación y participación con las comunidades con el objetivo de evidenciar las problemáticas y buscar posibles soluciones a estas necesidades que afectan los derechos de las comunidades. Nos encontramos hoy con nuestro programa de todos los sábados, el comandante en el barrio, donde la Policía Nacional trae todas las capacidades institucionales para atender a todos los ciudadanos. Hoy desde el barrio Obrero y por supuesto con los líderes de este barrio. En este momento me encuentro aquí con la señora Grumilda. Ella es una líder de este barrio y estamos en este momento escuchando todas las situaciones en temas de seguridad y convivencia ciudadana. Y por supuesto en todo el tema de campañas preventivas y también como siempre pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces hoy desde el barrio Obrero la Policía Nacional, el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes está siempre apoyando y ahí están nuestros equipos de prevención, nuestros equipos de infancia y adolescencia. Estamos con nuestro comandante operativo, estamos con nuestro comandante de estación y por supuesto con las personas más importantes, nuestros ciudadanos desde el barrio Obrero. Señora Grumilda, cuéntenos. Hablando aquí con el coronel sobre todas las inquietudes que tenemos en este barrio porque es primera vez que en este barrio se hacen esas encuestas, esas necesidades que necesitamos acá. Vamos a tener muchas actividades en esta Navidad acá en el barrio. Vamos a tener el pesebre de la Navidad, vamos a tener muchos regalos para los niños. Los invitamos a los niños que se vinculen a las actividades que se hagan aquí con la policía presente porque nos van a acompañar muchísimo y de verdad le agradecemos bastante aquí al coronel que está presente y a todo el cuerpo técnico de ellos. Entonces, muchas gracias por todo, por su atención, por su colaboración. Agradecemos mucho a la Policía Nacional, al comandante de policía, por esta campaña que nunca se ha visto en nuestro barrio. Llegar la institucionalidad a un barrio como este, la verdad es muy significativo para nosotros porque hemos sido tan olvidados que acá realmente pasan muchas cosas y también por desconocimiento de los mismos habitantes y nunca sabe la institución. Darles muchos agradecimientos al GAULA Policía, al grupo de carabineros, a los de tránsito, a los de policía de infancia, a los policías ambientales. Agradecerle al comandante por el plan padrino, por el acompañamiento que nos han realizado.